Por cese de actividades en el Sena se cumple en el Colegio Santa Teresita la séptima versión Sena Innova 2016 con la participación de conferencistas como Antonio Beltrán, Juan Adolfo Correa y María Isabel Díaz, entre otros. Uno de los directivos regionales del Sena ha destacado el hecho. Nos encontramos acá en la ciudad de Barranca Bermeja en el séptimo evento Sena Innova, que tiene este año una línea conductora muy interesante que tiene que ver con la integración de las entidades de formación para el trabajo, las instituciones de educación superior y los empresarios en torno al tema de la investigación y en torno al tema de la innovación, con la finalidad de detectar y solucionar problemas de los sectores empresariales. Investigación y desarrollo, formación e innovación son los temas principales de esta programación. Tenemos algunos invitados del Ministerio del Medio Ambiente, tenemos participantes de las instituciones de educación superior, por parte de la Alcaldía Municipal también. Afortunadamente el Sena hoy por hoy es un jugador de clase mundial, hoy en día es el Sena la entidad más querida por los colombianos y para comentarles algo en cifras, de cada cuatro personas que se forman en el país en educación superior, una la forma el Sena en el nivel de tecnólogos, de cada cuatro personas que se forman en educación para el trabajo, tres la forma el Sena. Componencia sobre semilleros de investigación concluye este jueves Sena Innova 2016.